Hola, muy buenas amigos y amigas de Trading Crypto. Aquí George, un nuevo vídeo analizando la situación de las bolsas. Momentos convulsos, momentos de incertidumbre, momentos de grandes sesgos. Vamos a intentar hacer un repaso también a todas las noticias y hechos relevantes de la semana pasada para ver cómo pueden influir de una forma u otra en el mercado. Pero también vamos a alegar a la sencillez. Vamos a intentar simplificar al máximo los análisis utilizando una de las herramientas que va a nuestro juicio aporta un valor incalculable, el perfil de volumen. Bueno, dicho esto, evidentemente son tiempos complicados. Vuelvo a repetir, es muy complicado como ser humano no tener un sesgo. Dicho sesgo puede venir, bueno, pues desde varios frentes. Uno empieza a ver la evolución, por ejemplo, del SP500 contra la estimación de EPS, de beneficios futuros, de earnings per share. Y bueno, pues realmente aquí uno puede ver qué pasa, ¿no? ¿Qué está descontando la bolsa? Porque si las expectativas de beneficios futuros son tan malas, ¿qué está descontando la bolsa? Realmente es difícil no tener un sesgo en estas situaciones. ¿Qué más datos interesantes? Bueno, pues datos de desempleo. El desempleo en Estados Unidos, las peticiones de desempleo han alcanzado 30 millones en 5 semanas. Son datos que no han ocurrido ni incluso en el crack del 29 ni ni incluso en el año 2008. Y fijaros la correlación que existe, lógica, entre los impagos y el desempleo. Fijaros en 2008-2009. Mirad ahora, desempleo en unas cifras que son abrumadoras, preocupantes y pues todavía quizás no queda reflejado en esos impagos. ¿Qué más datos relevantes podemos ver? Datos de manufacturas en la eurozona, no solo en Estados Unidos. Fijaros en 2008, bueno, pues parece que tiene cierta correlación la manufactura con el GDP. El GDP, el PIB en rojo, manufacturas, pues parece que siempre va acompañando, ¿no? Tiene cierta lógica la actividad industrial, las manufacturas. Fijaros ahora el composite de manufacturas, PMI, en Europa. Es realmente cifras de nuevo que superan ampliamente a la de la crisis de 2008. Datos de bajadas de crédito, de ratings, de compañías americanas. Fijaros el montante que hay de perspectivas de bajadas de rating y el montante de subidas. Fijaros en toda la serie histórica, ¿no? Estamos ante un momento donde hay una gran debilidad por parte del sector corporate en Estados Unidos que nadie sabe, así sea cierta, qué efectos va a tener toda esta paralización. Realmente nadie sabe la evolución de la economía en los próximos seis meses, un año, año y medio. Más datos interesantes. Bueno, ya alejándonos un poco de los datos. Siempre intentamos que todas las fuentes sean filedignas, que los gráficos tengan la fuente de donde se ha sido adquirida. Es interesante ver en este estudio estadístico, después de esta pronunciada caída que todos conocemos, de un 37% en el SP500, ¿cómo ha sido esta recuperación? Está dentro del percentil en 10 y 90. Estamos en una recuperación, en un flash crash tremendo en mercado, pero también una recuperación realmente abismal, ¿no? Fuera de todas las medidas estadísticas fuera de la media. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo sabéis toda la opinión que tenemos de Trending Crypto. Los bancos centrales han salido a la defensa completamente del mercado y es luchar un poco en contra de Goliat. No solo la Fed, que ya sabéis que, bueno, pues ha hecho todo tipo de medidas, que hemos ido detallando a lo largo de todos los vídeos macros. El Banco de Japón también, el Banco Central Europeo también con la Garde, pues ha implementado una serie de medidas en los litros. También sabemos que la Fed va a empezar en mayo a comprar ETFs. Sí, señores, ETFs. Ya la Fed se está metiendo en el mercado bursátil. Recordad que un ETF es un fondo que cotiza en bolsa. Se está metiendo ya en el terreno bursátil. Ya no solo compra cualquier tipo de papel, cualquier tipo de deuda, sino ya se está metiendo en este inexplorado terreno bursátil que ya, por ejemplo, el Banco Central de Japón lleva siendo durante muchísimos años, aunque es verdad que esta vez con, en el caso de la Reserva Federal, con ligeras diferencias. Mirad las intervenciones de los bancos centrales, ¿no? En este periodo, en un periodo tan corto de tiempo, es histórico la cantidad de trillions. Se calcula que son ocho trillions al mercado. Fijaros lo que pasó en 2008-2009, ¿no? Es realmente abismal. Bueno, pues, ¿qué sesgo tenemos ante esta complicada situación? Ya sabéis, además, que el señor Buffett tuvo la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway este fin de semana. Y, bueno, pues, se comentaba su error en las compañías, en las aerolíneas. También es un hecho un poco que le pilla a contrapié. Nadie sabía que iba a tener una repercusión tan fuerte. Nadie sabía que iba a existir esta crisis del coronavirus. Y es evidente, no hace falta ser un economista ni un gran inversor, que las compañías aéreas van a estar afectadas de sobremedida. Ya que no solo la paralización actual de todas las actividades económicas en todos los países, sino cuál va a ser el efecto posterior. Y va a cambiar esta crisis nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida. ¿Cuándo vamos a poder volver con seguridad a montarnos en un avión, a disfrutar de unas vacaciones, a estar en hoteles, a estar en restaurantes, a ir a consumir a centros comerciales? Nadie lo sabe. Es por eso que en esta situación tenemos que mantenernos un poco al margen del FOMO, ¿no? Pero tenemos que tener consciente que estamos luchando contra Goliad, que es los bancos centrales, que ya sabéis que en nuestra opinión están cavando la propia tumba del sistema financiero. No se puede luchar contra ellos, ¿no? Están intentando sujetar los mercados como sea y luchar contra ellos, pues realmente parece un poco terrorífico, pero es pese a los datos macroeconómicos que hemos enseñado ahora rápidamente, ¿no? Unos datos de desempleo terribles, unos datos de manufactura terribles, unos datos de actividad horrendos, muy superiores a nivel negativo a cualquier otra crisis, incluso del 29, 2008, etcétera, etcétera. Eso es claro. Aquí estamos en la gran pregunta, ¿no? ¿Esto es el rebote del gato muerto o no? Nadie lo sabe. Realmente, sé consciente. Vamos a dejar de mitificar al mundo institucional y vamos a ser conscientes de que en una crisis que estamos viviendo no hay nadie que sepa el devenir del mercado en los próximos seis meses. Sí sabemos que los datos son terroríficos, sí sabemos que los bancos centrales están all in, pero nadie sabe la dirección del mercado ni el color de la próxima vela. Solo podemos plantear escenarios buscando, en nuestra opinión, movimientos en torno al valor. Eso lo explicaré con más detalle en los próximos minutos. Fijaros, incluso los fondos del informe COT, que el Commitment of Traders, una encuesta que se hace semanalmente por un organismo oficial que hace una serie de preguntas a los gestores de fondos, a brokers, etcétera, etcétera, y estamos viendo un aumento de la exposición neta corta sobre el SP500. Auténtica barbaridad. Claro, ¿qué más datos? Exacto, sí, esto era lo último. Es imposible no tener un sesgo, ¿no? Y entonces, dentro de la negatividad de adquirir un sesgo, lo cual es lógico, viendo estos datos, redes sociales, informes, analistas, gestores, tenemos que tener un poco al margen, ¿no? Luego ya nuestra forma un poco de clásica leer el mercado, porque se ve, ¿no? Se ven en nuestro Discord, muchos compañeros que nos comentan, es que se ve corto en semanal, se ve largo en 30 minutos, es que... Y todo un poco basado en estos estudios clásicos que vemos por ahí siempre, ¿no? De líneas o de canales, de soporte y resistencias, que sin menospreciar a nadie, realmente tiene un componente subjetivo tremendo, porque por lo menos para mí, a lo mejor, el soporte está aquí, para otro está aquí, para otro la canalización es esta, para otro es esta, realmente aporta un contenido de subjetividad muy elevado que no nos parece adecuado para abordar los mercados y más en estas situaciones de incertidumbre total. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo hemos visto los mercados desde el punto de vista del S&P 500 y el Nasdaq desde el día 29 de la semana pasada. Y bueno, pues sin entrar en mucho detalle, habíamos establecido esta área de valor, que viene definida, como podéis ver, por esto de aquí, que es el profile de volumen, todos los volúmenes negociados por nivel. Y marcábamos esto como una posible sacudida de estos máximos, ¿no? Y una muestra de debilidad clara denominada show. El mercado era capaz, desde la parte superior, desde esta estructura superior, por encima del value area high, era capaz de meterse hacia adentro y eso era para nosotros una clara señal de debilidad. Vale, ahí el sesgo nuestro evidentemente era bajista. Nos estamos agarrando a este evento operativo, ¿no? Sin embargo, como siempre hay que tener las dos chaquetas, siempre hay que estar analizando la actividad del precio alrededor del área de valor, no tanto mirando los niveles de resistencia de soporte y todos estos indicadores tan conocidos y tan utilizados por todo el mundo. Si identificábamos, y aquí aprovecho la ocasión para enseñaros ahora un poco el contenido formativo que estamos dando a nuestro Discord, observábamos ciertos patrones de volumen profan interesantes, ¿no? El patrón PIB en el value area low del composite, ¿no? Una especie de absorción de todo este momentum vendedor y un establecimiento en la sesión anterior de una zona de equilibrio por encima del anterior. ¿Esto qué significaba? Pues que esta zona había sido claramente defendida y teníamos ya el siguiente operativo que nos estuvo condicionando durante muchísimo tiempo a buscar los máximos de esto. Evento operativo, sacudida al interior, pero aquí tenemos muestra de fortaleza, test al VPOC y a partir de ahí a buscar pues todos los máximos previos. Y así fue, ¿no? Este es el planteamiento final, pero incluso ya en el día, vamos a ponerlo, en el día, vamos a ponerlo, si es bastante antes exactamente, aquí ya, el día, exactamente el día 27, pues este evento operativo perdía validez, nos agarramos a este evento operativo, movimientos del value area low la parte de arriba, muestra fortaleza, test al VPOC, luego de aquí incluso teníamos una sacudida local y estuvimos trabajando esto para buscar estos máximos y estos máximos. Pero todo giraba en torno al movimiento, el precio en torno a esto. Si el mercado hubiese hecho una cosa así, testeado y para abajo, hubiese cambiado, hubiese mantenido nuestro sesgo bajista por este evento operativo. Sin embargo, el evento operativo claramente a seguir era este, ¿no? Era muestra de fortaleza y test. Siguiente nivel de los operativos, estos y estos. Y así lo fuimos trabajando y no se trata de adivinar qué hace el mercado, sino agarrarse a eventos operativos que nos gusta tanto que son en los extremos. Hemos aplicado algunas operaciones de corto plazo haciendo scalping, viendo la cinta, por eso os recomiendo unirnos a nuestro Discord, porque tenemos un seguimiento en el SP500 y no solo de las criptos, sino en el SP500 y de las divisas bastante exhaustivo. Mismo planteamiento, ya podéis ver, evento operativo marcado por la línea verde. Y vamos a buscar el cierre de este gap pendiente que había en el futuro del SP500, un gap prominente que fue poco a poco cerrándolo. Y así fue, ¿no? Incluso desde el día 27 cambiamos nuestro sesgo. Volvo a repetir, este desaparecía, nos agarramos a este y luego pues siempre con mucha precaución en los máximos previos relativos, posibilidades de sacudida, valorar qué reacción tendría el precio al reentrar el área de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Un segundito, seguimos, seguimos, como podéis ver, peligro de la sacudida de máximos, lo seguimos monitorizando, evento operativo, exactamente el mismo, ¿no? Seguimos bajando, esto ya es del día 29, estamos a punto de cerrar el gap el día 29 que me he planteado. Y bueno, pues así hemos seguido un poco el mercado, cambiándonos la chaqueta y consideramos necesario analizar el Nasdaq en mucha profundidad, ya que el Nasdaq está siendo el que está llevando un poco a la batuta del mercado por las acciones que lo comprenden. Y bueno, pues si veis, si os fijáis, la estructura del Nasdaq es muy parecida al SP500, el gran sell off, fase de desarrollo de la causa, evento operativo, como podéis ver de nuevo, sacudida, muestra de fortaleza, test al VPOC y a partir de ahí, salto, test y a volar. Se estableció una zona de equilibrio, el mercado desarrolla una causa, desarrollo y el mercado entra en equilibrio. Establecíamos este terrain range y se producía, creo que era el viernes, vamos a revisarlo un segundo, donde lo publicamos, el día 29 efectivamente, se producía esa rotura. Nosotros nunca vamos a comprar una rotura de máximos, nosotros no perseguimos al mercado, siempre vamos a esperar. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente en este caso de un mercado alcista, toda esta zona de aquí arriba es una zona de potencial de sacudida, es una zona de potencial iniciativa vendedora, siempre vamos a esperar que el mercado testee la rotura. Pero ya planteábamos los dos escenarios, ok, es una rotura, test y para arriba o es realmente una rotura en falso y volvemos al área de valor, que es justamente lo que ha pasado. Y eso nos hace posicionarnos cortos. Bueno, ahora lo explicaré en más detalle, aquí lo veis, ¿no? Sacudida, el mercado ha llegado. Pensad un poco, y con esto no quiero criticar las medias móviles, ni Fibonacci, ni nada. Si el mercado sacude una zona de equilibrio, una zona de máximos relevantes, ¿dónde es lo lógico que el mercado vaya a buscar aceptación? Pensadlo. Este tema del VPOG y el Volume Profile no es que sea la panacea, sino simplemente te está trasladando dónde está el valor. Y nosotros, desde Trading Crypto, lo que proponemos es el estudio de las estructuras en torno al valor, cómo se desarrolla en torno al valor. Y hemos ido claramente a buscar esto, ¿no? En esta zona de aquí. Y ahora explicaré un poquito un par de cositas más. Sin embargo, también tenemos en cuenta el perfil de volumen. El perfil de volumen nos marcaba que estamos en un High Volume Down. Los High Volume Down son zonas magnes, son zonas atractivas del precio, pero también son zonas reactivas. Como podéis ver, en esta zona también se ha producido bastante volatilidad. Aquí igual. O sea que estas zonas hay que tenerlas en cuenta, no solo en el trading automático. Trading discrecional es fundamental tener en cuenta que el mercado va a reaccionar en una zona anterior de negociación. Es de lógica. Y no me hace falta añadir ni un Fibonacci 61, ni 76,8. No me hace falta porque lo que realmente quiero saber es cómo se comporta el precio en antiguas zonas de negociación. Intentamos siempre buscar la lógica de todo. Vale, dicho esto, ¿cuándo nos vamos a posicionar a corto? ¿Cuál no va a ser nuestro sesgo corto? Porque me diréis, vale, pues has explicado la causa, has explicado la caída, una parada, evento operativo, fortaleza, test al WebOC y a partir de ahí a volar. Zona de equilibrio. Vale, pues ahora zona de equilibrio. Vamos a intentar simplificar. Si no queréis seguir en la dinámica del precio al detalle, etiquetando como una máquina Wyckoff, que nosotros totalmente lo desaconsejamos, vamos a tener en cuenta dónde está el valor. ¿Dónde está el valor aquí arriba? Aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos sacudido un máximo? Sí. Siempre además lo identificamos con cajitas rojas, cajitas verdes, lo que sea. ¿Hacia dónde he ido al precio buscar aceptación? Aquí. Al WebOC. Realmente ahora jugarme en una posición corta y larga, sabiendo que estamos en el punto de mayor negociación de esta zona de equilibrio, es jugar a gambling. Yo realmente quiero ver la reacción que tiene el precio, porque realmente en esta zona de equilibrio, pues realmente un posicionamiento corto vendría por una cosa así y así, que el mercado después de sacudir haya conseguido llegar a la parte de abajo del rango en una señal de debilidad o de fortaleza de la oferta, pero sin embargo nos hemos quedado atascados aquí, en esta zona. Lógico, es una zona de antigua negociación, es una zona de muchísimo volumen y el precio ha reaccionado ahí. ¿Por dónde va a pasar nuestro escenario corto-largo? Bueno, pues en nuestro caso el corto necesitaríamos ver que el mercado hiciese un test con una falta de participación al llegar de nuevo a esta zona o que por lo menos el mercado llegase hasta la parte de abajo, una cosa así, con un no demand y en el caso de posicionamiento largo, es muy claro que hemos lavado los máximos anteriores, que lo hemos sacudido, pero a lo mejor el mercado está volviendo a reacumular aquí, en esta zona de antigua negociación y necesitaremos una cosa así y a seguir. Así que en esta zona no podemos mojarnos, como vuelvo a explicar, es una zona de alta influencia, de alta negociación, que viene marcado por esta interesantísima herramienta que es el perfil de volumen. Bien, cosas más técnicas que hemos estado trabajando a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, vamos a añadir algunas cosillas. Lo dicho con respecto, nosotros estamos añadiendo en la zona privada nuestro Discord un montón de vídeos, como si habéis fijado, pues hemos hablado de los patrones PIB, patrones PIB conjuntos, todo de Volume Profile, hemos sacado el primer vídeo de una larga serie de vídeos explicando cómo utilizamos la cinta, con toda nuestra lectura, nuestra metodología, en qué puntos exactos, lo críticos que somos con el cruce de órdenes y dónde utilizamos la cinta para tener una ventaja añadida, no para adivinar lo que hace el mercado, ya que consideramos que la cinta no es la causa, sino es una ayuda o un trigger a la hora de plantear setup o de plantear operaciones e incluso gestionar el riesgo. Todo esto lo tenéis en la zona privada, tenéis daros de alta y, bueno, pues en la zona privada ya tenemos cerca de 11 vídeos de formación, update mercado, todos los webinars y luego determinadas píldoras, ¿no? Y entre más cosas, pues el escáner que tenemos para arrastrar al mercado de criptomonedas, etcétera, etcétera. Hemos estado hablando, hemos incluso planteado en el día de hoy un pequeño scalp, un pequeño scalp de algo, pues os voy a enseñar rápidamente. Algo muy clásico, que nos gusta mucho, la posibilidad de unas acudidas. Se establece una causa, el mercado expande, intenta cerrar el gap, tener en cuenta el perfil volumen del día anterior, hemos toqueteado el value area low del día anterior, hemos esperado a la apertura del contado y hemos planteado, pues, la posibilidad de que esto crease una sacudida, una entrada al área de valor, un test y para arriba, ¿no? Incluso, bueno, pues en este caso esta operación ha sido bien planteada. Hemos estado utilizando también la cinta, viendo, pues, estos procesos de pérdida de momento en vendedor, rotación de delta, entrada de fuerte demanda en el view up de la sesión y continuaciones, ¿no? Esto es la operativa más agresiva y, como podéis ver, bueno, pues se ha producido este escenario, sacudida, entrada al área de valor, test al view up, value area low y para arriba, ¿no? Y aquí tenemos el resultado, como podéis ver. Un pequeño scalp, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, me he equivocado, esto es antes del horario de contado, buscando un poco, pues, este desequilibrio, entrada, test y a buscar la parte de arriba de este rango de equilibrio en overnight. Vale, cosas interesantes viendo el Nasdaq, ¿no? Ya sabéis que este es el punto complicado, punto que para nosotros, bueno, muy bien, vuelvo a repetir, sacudida, tenemos una llegada y ahora, pues, realmente operar aquí carece de sentido a nivel de swing, porque estamos 50-50, no sabemos qué reacción va a tener el precio en esta zona. Sin embargo, sí que podemos ver determinadas cosas interesantes, estamos utilizando perfiles de volumen semanales. Estamos utilizando el de la semana menos dos, semana menos uno, semana menos uno, la semana pasada. ¿Qué estamos viendo? Es interesante, ¿no? Sacudida máximos, llegada al VPOG, el mercado ha abierto en este lunes de madrugada y ha ido a buscar directamente el VPOG de la semana menos dos, de este perfil de volumen de aquí, ¿no? A tener en cuenta varias cosas, que aunque el mercado ha sacudido un máximo, el valor, el VPOG de la semana pasada, ha quedado por encima del VPOG de la semana menos dos. Ok, muy bien, usted ha sacudido máximos, ha ido a buscar esto, pero el valor ha continuado aquí. Seguimos teniendo valores crecientes, por así decirlo. Otra cosa muy distinta es que este valor hubiese quedado por debajo y que esto haya quedado como una sacudida y aquí es donde incluimos lo que llamamos el patrón PIB, con el VPOG aquí y VPOG aquí. En este caso no ha sido así, tenemos valores crecientes. Apertura del contado, perdón, apertura de los futuros en overnight a buscar el VPOG menos uno y hemos estado luchando para entrar en el value area low, este es el value area de la semana pasada. Hemos estado luchando para entrar en dicho value area y además hemos entrado con velas de alto desplazamiento con gran volumen. Por lo tanto, aunque el evento operativo sea el de sacudida, hemos visto en el corto plazo algo de fortaleza de la demanda ya que es capaz de meterse dentro del value area la semana pasada y además con lo que vuelvo a repetir, el VPOG de las semanas han quedado uno por encima del otro. Otra cosa es que esta semana hubiese quedado por debajo del anterior y esto hubiese quedado como una sacudida. Nos hubiese gustado, claro, después de una sacudida de tomar la iniciativa vendedora, para que el mercado buscase los mínimos de toda la estructura que viene definida por este trading range de aquí. No ha sido así y eso es per se una muestra de debilidad de la oferta. Una sacudida siempre que tiene que originar un movimiento al extremo del rango para que sea confirmado una rotación o un cambio de control del mercado. Así que sin arrollarme más, incluyendo un poco todos estos conceptos del perfil de volumen, perfil de volumen semanal, perfil del volumen del Composite, es difícil a día de hoy mojarnos. Ya hemos explicado que nuestro sesgo... Lo dicho, el planteamiento por simplificar, quitando un poco líneas, Fibonacci, medias, vamos a girar en torno al valor, a la valiosísima información que nos aporta un perfil de volumen y a las dinámicas de precio que hay en torno al perfil, ¿no? Identificar cuál es la mano fuerte en torno a eventos operativos alrededor del perfil, ¿no? Es evidente, causa, bueno, primero sacudida, vamos a hacerlo bien, perdón, sacudida a mínimos relevantes con un Spring, muestra de fortaleza a la parte de arriba del rango, TESA, ¿dónde? Al V-POC, salto a la estructura, desarrollo y equilibrio. Vamos a tener en cuenta, evidentemente, que hemos sacudido estos máximos, marcado por esta flechita, pero que estamos ahora en una zona no operativa, porque estamos en la zona de mayor negociación de todo el perfil de volumen. Por eso, antes de decir que se trata del rebote del gato muerto, de una recuperación a máximos, vamos a esperar que después de esta causa, este efecto y esta zona de equilibrio, que el mercado defina y vamos a esperarlo en los extremos, en eventos operativos. ¿Qué queríamos ver después de una sacudida a este nivel? Pues nos hubiese gustado que el mercado hiciese algo así, un test y para abajo, o incluso directamente, el mercado fuese en barren hacia abajo, mostrando debilidad, atravesando todo el V-POC del Composite. Y luego hiciese un test que mostrase poca participación de la demanda para continuar hacia abajo. Y aquí sí que podríamos mojarnos. Y aquí no estamos incluyendo, vuelvo a repetir, ni niveles de Fibonacci, ni medias, que las medias a nuestro juicio no explican absolutamente nada. Una media jamás me va a explicar el concepto de sacudida a una zona de equilibrio y vuelta al valor. Una media jamás me va a explicar el desarrollo de una causa y un efecto. Recordad que una media de precio es un indicador retrasado del precio que lo va siguiendo. Jamás te va a explicar estas dinámicas causa-efecto-causa. Por lo tanto, paciencia. Pese a que todos los hedge funds están cortos, que los bancos centrales están poniendo toda la gasolina, de que Warren Buffett tiene 140.000 billions dispuestos para ponernos a trabajar, que los datos macroeconómicos salen malos. Fijáis la cantidad de sesgos que nos rodean y que nos influyen como seres humanos a la hora de tomar decisiones. Y si luego además añadimos niveles de canalizaciones, soporte y resistencias, que a nuestro juicio sí lo son, ¿por qué no le aportamos un extra de objetividad y empezamos a ver dónde está negociado la mayor parte del volumen y cómo trabaja el precio alrededor de esta zona de equilibrio? No se trata de adivinar qué hace el mercado, sino vamos a intentar buscar setups con la mayor cantidad de inputs a nuestro favor, pero sobre todo valorando estas dinámicas del precio en torno a su zona de equilibrio. Así que dicho, si el mercado consigue volver a meterse dentro del value area de la semana pasada, después de haber testeado, como habéis visto, el VPOG de hace dos semanas, vuelve a meterse hacia adentro, tendremos que predominar largos. ¿Cuándo tendremos un escenario corto? Cuando veamos una muestra de debilidad a la parte de abajo del rango y que haya algún tipo de test, algún tipo de test como hubo aquí, si os fijáis, sacudida, muestra de fortaleza, test, pues que haga lo mismo, que el mercado caiga a plomo, testee el VPOG y aquí se vea una falta de participación o nos dejan una estructura para montarnos hacia abajo. Este será el único escenario donde realmente saltarán todas las alarmas basado en algo objetivo, que es el valor que está generando aquí arriba. ¿Y el escenario largo cuál será? Bueno, el escenario largo es el escenario que está sobre la mesa. Pese a que ha sacudido, vuelvo a repetir, no ha llegado a la parte de abajo, ha tenido interacción en el VPOG, cualquier movimiento que sea una cosa así, seguiremos con él. No podemos luchar contra el mercado. Por todos los sesgos que tengamos, macroeconómicos, fundamentales, de algún gestor que hayamos leído, recordad que nadie a día de hoy, y más justamente en la época que estamos viviendo y la crisis que estamos viviendo, nadie sabe la dirección del mercado ni el color de la próxima vela. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, reduitead, os invito como siempre a formar parte de nuestra comunidad, os enseño un poquito qué material estamos introduciendo poco a poco, es un material que creemos que tiene un alto valor añadido, es un material que me hubiese gustado a mí encontrar en mis etapas de formación hace varios años atrás, todo orientado a la práctica, todo orientado con ejemplos reales del mercado en tiempo real, de hace unos días, del mismo día, abarcando todo tipo de activos, no solo criptodivisas, sino utilizamos los mismos principios, la misma lectura, los mismos métodos, las mismas herramientas para todo el mercado, para todas las temporalidades, creemos fervorosamente en las estructuras, en las dinámicas de precio en torno a las áreas de valor, a esos eventos operativos los cuales buscamos para entrar con mayor probabilidad a nuestro favor en el mercado y todo bajo el prisma de la oferta y la demanda. Así que nada compañeros, un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!